hola qué tal pero pero de perro canes de canes boy de bob y firula y de fruta y rambito rambito y pulgoso y pulgoso perros perros apareció un perro pero un perro malo este a suceder lo siguiente quiero que viene este vídeo y lo comento no te iban en las quejas hasta acá estamos en la policía porque nosotras zuli a valeria a mí el fotógrafo un fotógrafo que teníamos una sesión de fotos que hemos publicado se llama julio del carpio no estaba grabando desnuda mientras nosotras nos cambiamos qué desgraciado si no nos damos cuenta dónde bueno vamos a ver este estas chicas este bueno supongo que son modelos o son chicas que se hicieron hace este quisieron tomarse unas fotos no lo sé porque no son conocidas pero vale no pero a un fotógrafo julio de carpio a hacerse esta sesión de fotos para sus redes sociales supongo y esta chica se dio cuenta que le estaba grabando cuando estaba allí como eva o sea sin sin nada como eva prácticamente como eva 1 a las 3 increíble que pase esto no chicos acá estamos en la policía porque nosotras zuli a valeria a mí el fotógrafo un fotógrafo que teníamos una sesión de fotos que hemos publicado se llama julio del carpio no estaba grabando desnuda mientras nosotras nos cambiaba y listera estado buscando el listero o el facebook de julio de carpio y no lo consigo he contado un vídeo de youtube de un tal julio de julio de carpio que el fotógrafo pero como no sé el segundo pero no podría decir que es exactamente él así que tendrían que esas chicas difundir su cuenta o con una foto para saber quién exactamente es o su segundo apellido no o sea el nombre completo hay otra cosa este que me dado cuenta bueno en los comentarios la gente con eso decir que este un señor fotógrafo entre comillas este ha cerrado todos sus cuentas lo ha puesto en privado para que no vean su rostro vale seguimos con vídeo qué desgraciado si no nos damos cuenta donde estuvieran nuestros vídeos porque hace siempre fotos en su estudio y lo peor es que se dice ser famoso ese desgraciado bueno ese es todo el vídeo este estas chicas están de verdad han ido a plantar una denuncia y está bien hecho si a ti te pasa algo similar haz lo mismo anda y denuncia a este tipo también quiero contarles que he leído comentarios de chicas que no son de perú que han estado diciendo que esto aquí en perú es muy común que esto pasa a diario en perú y esto no es verdad lo que le acaba de pasar estas chicas puede ocurrir en cualquier parte del mundo personas que son manzanas podridas como este tipo julio del carpio hay en todos lados así que quitarse esa idea y este fue el vídeo suscríbete a mi canal ponle like perro y te voy a dejar mi app para que mi app es porque quizás me queda la duda que este mes youtube me va a pagar así que voy a dejar mi app para que me puedas apoyar con unas croquetas así que ponle like y ya pea perro